Música Hola, estamos en el Museo de la Industria, en un lugar emblemático de la metalmecánica rindiéndole homenaje en este caso a la metalmecánica, pero en un 14 de febrero especial un día de los enamorados, pero con el título enamorate de los fierros en este lugar donde hoy nos acompaña la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos en este museo itinerante que se complementa con nuestra colección para mostrar estas joyas, estos vehículos tan importantes, tan interesantemente cuidados para que la gente, el público en general, la familia pueda recorrer y potenciarnos mutuamente en este Día de los Enamorados, que es un día especial, no solamente para las parejas sino para los amantes de los vehículos clásicos, antiguos e históricos. La idea del Día de los Enamorados nace desde la Dirección de Coordinación de Cultura haciendo un palangón entre ese amor y ese apego que tenemos los amantes de los fierros con los vehículos y un día tan especial que conmemora y entrelaza a una pareja haciendo una comparativa con ese amor incondicional que uno tiene por los vehículos. Bueno, en el museo podemos encontrar los íconos del desarrollo industrial principalmente de la década del 40 y del 50, el rastrojero, la moto Puma, el tractor Pampa. Podemos conocer el mítico Papa Móvil, el vehículo que le regaló Renault al Papa en las dos visitas que tuvo tanto en Argentina como en Brasil. Soy Salvador Torres, me encuentro como presidente de la Asociación Cordobesa Coleccionista de Autos Antiguos. Este es un evento diferente a lo que hacemos actualmente. Digamos, estoy enamorado de mis señores pero quiero mi auto. Mirá, vamos a decir que para que no nos queden un poquito más al auto, un poquito más, pero un poquito nada más. Y cuidamos a los dos pero también hay que darle más atención al auto porque aquí nos lleva y nos trae todos los días. Las representantes femeninas de este evento queremos hablar porque me han dicho que hay mucha gente que no tenía que estar acá y está. Y hay muchos que van a volver a la casa y los van a retar porque el día de los enamorados se enamoraron del auto y no de la esposa. Exactamente. Bueno, el evento era los enamorados de los autos. ¿Vos que fuiste esposa de alguien que estaba enamorado de su auto, de su profesión? Exactamente. Más que de mí seguro. Porque alguna vez me preguntaron, ¿usted le pidió a Pirín que dejara de correr? Digo, querido, si yo le pedí eso, yo no estaba más acá. Era divorcio directo. Se complementa esta muestra tan linda con la posibilidad de degustar algún café, alguna comida, de acompañar y venir con su pareja y disfrutar de los vehículos, de escuchar buena música y de hacer un recorrido por el museo, tanto el museo itinerante como el museo de nuestra muestra permanente. Bueno, estamos en Barrio General Paz, en la intersección de calle Pringles y Libertad. Puedes recorrer el lugar con guías desde el martes al viernes de 8 a 15 horas y los fines de semana de 9 a 19, que es un acceso más de paseo de 9 a 19 horas.